Wey, estamos aquí en el rogaje de mi novio por ventadero del escuadrón, ¿sabes? Estamos aquí en el rogaje de mi novio por ventadero del escuadrón, ¿sabes? Hemos dado un par de esas mamás, ¿sabes? Hay también más jóvenes por ahí, dale la luz a ellos, ¿sabes? Vamos, 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 vamos Aquí tenemos la protagonista de un video Aquí está Radical Boy, ¿sabes? La bella pude ya Dale la luz, aquí está Dale la luz, cuadro de la casa, metiendo manos en el de mi viejito, güey Están aquí No se pierdan, este es la parte número uno del video Vamos verdadero del escuadrón Dale la luz ¿Tampoco va a salir en este video? ¿Qué? ¡Tampoco va a salir en este video! Oye, creo que yo creo que nos va a dar una ropa bacanísima, nos va a dar una ropa bacana. Está muy bueno filmación del video, a muy verdadero, otro nivel.